Bielorrusia y Rusia unidos ante la amenaza. Rusia desplegará misiles hipersónicos para destruir bases de la OTAN en Ucrania. Finalmente, a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, les cae la voladora y Bielorrusia forma una alianza firme con Rusia para contener la expansión de la alianza militar comandante por Estados Unidos hacia las fronteras rusas y las propias fronteras bielorrusas. De tal manera que ahora ambos países, Rusia y Bielorrusia, forman un frente unido para contener la amenaza estadounidense proveniente desde Ucrania. Así es, el gobierno de Minsk revela que Estados Unidos bajo el disfraz de centros de entrenamiento está creando bases militares permanentes en Ucrania. Bases que estarían dirigidas a minar la seguridad tanto de Rusia, como de la misma Bielorrusia, razón por la cual el gobierno bielorruso ha consultado con el presidente ruso, Vladimir Putin, los pasos a seguir para minimizar este riesgo hacia sus países, de tal manera que han llegado a la conclusión que deben de actuar de inmediato. Para tal fin desplegarán misiles balísticos y de crucero dirigidos contra dichas bases que Estados Unidos está construyendo en secreto en Ucrania con la ayuda de la OTAN. Estos misiles serían los más nuevos, bonitos e inteligentes, dentro del arsenal ruso, destacando los nuevos KINZAL, misil hipersónico de un alcance de más de 2000 kilómetros, y los misiles ISKANDER, misiles balísticos de alta precisión y con un alcance estimado de 500 kilómetros. Con estos misiles Rusia estaría asegurando la completa destrucción de dichas bases llegado el caso. Recordemos que ambos misiles, los KINZAL y los ISKANDER, son prácticamente imbatibles gracias a su velocidad hipersónica y a sus contramedidas electrónicas dirigidas a burlar los radares enemigos, además de que tienen la capacidad de maniobrar durante todo el vuelo. Asimismo, por si fuera poco, ambos misiles pueden portar tanto ojivas convencionales, como ojivas nucleares. Esta no es la primera vez que Rusia tiene que recurrir a dichas armas para garantizar su seguridad, pues ya las ha desplegado previamente en la región de Kaliningrado, en el corazón de Europa, así como en Siria. En ambos casos, el despliegue de estas armas ha servido de efectivo disuasorio para desanimar a Estados Unidos y sus aliados de iniciar una agresión contra las Fuerzas Armadas Rusas, o contra su territorio. Porque, como ya lo mencioné, ambos misiles son imbatibles y cada uno de ellos puede barrer con una gran ciudad, o una gran base militar, o un grupo de ataque comandado por portaaviones. Razón por la cual han resultado ser valiosas herramientas a la hora de disuadir a Estados Unidos de iniciar una agresión contra la madre Rusia, o contra uno de sus aliados. Bielorrusia advierte. OTAN y Estados Unidos están creando bases en Ucrania. Bielorrusia advierte de una respuesta conjunta con Rusia a la expansión de la OTAN en el territorio ucraniano bajo pretexto de ser centros de entrenamiento. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha afirmado este lunes que se están estableciendo campos de entrenamiento especiales en Ucrania que se centran en actividades contra Bielorrusia y apuntan al país. En una reunión con altos funcionarios de las agencias de seguridad y defensa y la encargada de la aplicación de la ley del país, el presidente bielorruso ha aseverado que, de hecho, Estados Unidos está creando las bases de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en Ucrania bajo el disfraz de centros de entrenamiento. Al respecto, ha destacado la importancia de poner esta situación bajo vigilancia, y responder a estas actividades de Estados Unidos como el país que lidera la OTAN. Los problemas relacionados con Ucrania necesitan una atención especial. Ya ven, están arrastrando a las tropas de la OTAN allí, bajo la apariencia de centros de entrenamiento, en realidad están creando bases. Estados Unidos está creando bases en Ucrania. Está claro que tenemos que reaccionar ante esto, ha dicho. Lukashenko, también, ha señalado que había discutido repetidamente el referido tema con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al anunciar que ha acordado con su homólogo ruso tomar medidas necesarias sobre dicha cuestión. Sin embargo, ha enfatizado que si Moscú y Minsk no resuelven el problema, tendrán una situación inaceptable en la frontera de Bielorrusia y Rusia. Incluso pueden desplegarse allí misiles del alcance necesario. No nos apuntamos y no podemos dejar que suceda, ha añadido. El jefe del estado bielorruso ha lamentado que las autoridades ucranianas no se preocupan en lo más mínimo por su propia gente y no escuchan las preocupaciones expresadas por otros estados. Moscú y Minsk siguen denunciando constantemente la creciente presencia militar de Washington y la OTAN en Europa Oriental que se ha acelerado desde el año 2020, lo que ha agravado las tensiones entre Rusia y Occidente por lo tocante a la crisis de Ucrania, así como, entre Bielorrusia y los países occidentales que se niegan a reconocer la reelección de Lukashenko como presidente. Es más, ambos estados consideran la expansión militar de Estados Unidos cerca de sus fronteras como una amenaza directa contra su seguridad nacional y, por tanto, enfatizan que se reservan el derecho a dar una respuesta contundente a cualquier agresión o violación de su soberanía. Rusia despliega misiles Iskander desde Kola a Siria. Un informe británico entregado recientemente a la Cámara de los Comunes señala que Rusia ha tomado medidas para reducir lo que considera amenaza de la OTAN y sus aliados, que han desplegado fuerzas cercanas a su frontera en el Báltico así como elementos de un sistema antimisil en Rumanía y Polonia. El informe sugiere que Rusia ha reforzado sus capacidades militares en la península de Kola, cerca de Finlandia, y en el enclave ruso de Kaliningrado, situado entre Polonia y Lituania. En ambos lugares el arma elegida de respuesta son los misiles Iskander. El informe añade que Rusia se ha visto obligada a desplegar estos misiles en dichas zonas con el fin de promover la defensa de estas regiones frente a un posible ataque de la OTAN. El informe también afirma que Rusia ha desplegado estos misiles en Siria. El documento señala que Rusia mantiene una superioridad militar en Siria frente a los países de la coalición liderada por Estados Unidos y esto viene dado en parte porque coordina sus operaciones en el país con las autoridades sirias. El Iskander es un misil de corto alcance controlado durante todo su recorrido y dotado de una ojiva integrada, nuclear o convencional, de hasta 700 kilogramos, que no se separa. El misil no sigue una trayectoria enteramente balística, ya que durante su fase terminal puede realizar giros bruscos y lanzarse vuelos. Además nunca abandona la atmósfera terrestre. El Iskander consigue un alto grado de precisión y capacidad para superar las defensas antimisiles. Rusia despliega en Siria misiles balísticos Iskander-M. Rusia refuerza su capacidad militar en Siria e instala en su base varios sistemas de misiles balísticos Iskander-M, según revela un satélite espía israelí. El grupo israelí Mets Satellite International, ISI, publicó el miércoles imágenes satelitales de la base aérea Meimim, ubicada en el suroeste de la ciudad de Latakia, en el oeste de Siria. Las imágenes muestran el despliegue de varios sistemas móviles de misiles balísticos de corto alcance Iskander-M. Aunque las imágenes del operador de satélite ISI revelan presencia de sistemas Iskander-M en el aeródromo militar, aún no está claro cuando los rusos los enviaron al país árabe. Una fuente militar siria dijo que el despliegue del sistema de misiles Iskander-M probablemente coincide con las declaraciones hechas desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia sobre la provincia de Idlib, el último ceudo de extremistas en el país levantino. El martes, el vicecanciller ruso, Oleksiy Romolotov, afirmó que Rusia ha declarado en repetidas ocasiones que su paciencia finalmente se agotará ante la presencia de extremistas en Idlib. La capital de la misma sigue en las garras de bandas rebeldes y extremistas de Al-Qaeda desde 2015. En virtud de acuerdos de reconciliación han sido evacuados, integrantes de distintos grupos armados que se negaron a rendirse tras las operaciones del ejército sirio en Alepo, Norte, OMS, Centro, Guta Oriental, al Este de la capital, y Daraa, Sur. Las especulaciones sobre una ofensiva del ejército sirio por Idlib han estado en curso durante más de un año sin ninguna acción por parte del ejército árabe sirio o sus aliados rusos. El gobierno de este país ha desplegado además un gran número de fuerzas y equipamientos militares en los alrededores de la provincia, preparándose para una ofensiva que erradique el extremismo. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado, a su vez, su respaldo a una eventual operación antiterrorista siria en Idlib, en el caso de que los extremistas sigan realizando provocaciones armadas.